Ajá, Danzel Comenzó el party, es tan activa la mami Ya le gustan los maleantes y los traffic Se pasan las películas, ya quiere todo de gratis Y se me pone criminal como lo hacía Nati Si tú quieres bellaqueo Dame una señal que yo te veo Que me tiene prisionero como un reo Muéveme ese booty que de Jimmy te lo creo Solo dime yes, yes, y te veo luego Yes, yes 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 Y te veo luego yes, yes, yes Y te veo luego yes, yes, yes Yes, yes, yes Y te veo luego yes, yes, yes Yes, yes, yes Y te veo luego 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 yes, yes, yes Quiero verte, mami, moverte Eso que tú tienes a mí me pone caliente Dame de eso, mami, que me pongo demente Solo dame un beso que me daña la mente Ponte abusadora, eres exploradora como Dora No quieres sentimiento y no decora No dejes pa' mañana lo que pueda hacer ahora Sépateme encima, mami, que llegó tu hora Tengo lo que tú quieras Ponte, que te voy a dar Dame lo que sabes más Sigue, que no voy a parar Tengo lo que tú quieras Ponte, que te voy a dar Dame lo que sabes más Sigue, que no voy a parar No, 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 no No voy a parar No, no, no No voy a parar No, no, no No voy a parar No, 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 no No voy a parar ¡Gracias! Llego luego Ya Llego el dancer La versatilidad Is coming Anthony En la producción ¿Qué pasó? Lo con Sammy Ah, ah Franco Sensidad Yeah Mi pana Da Seventry en la pista, estamos a los locos, ya, los locos de la quinta, Dancer, ah, is back, no te lo esperaba, ah. No te lo esperaba, ah.